Conocemos hasta ahora que es evidente las críticas que hay a este lado del mundo, o sea, en la parte occidental, Europa, España, Latinoamérica, respecto a Konami, al fútbol, a lo largo de todos estos años. Ahora bien, ¿qué ocurre en Japón? Nos hemos preguntado muchas veces, ¿hay críticas en Japón? ¿Qué piensan ellos sobre el juego? He hablado, bueno, realmente lo que estoy viendo en pantalla, es una petición en la web de Chainz.org, donde uno de ellos, uno de los creadores más importantes de contenido sobre Pro Evolution en Japón, se llama Chamacunchi. Chamacunchi, aquí lo estáis viendo. Está Chamacunchi. Me he puesto en contacto con él y ya estoy hablando con él. Lo vamos a ver después, ¿vale? Ha ocurrido a raíz de una noticia, está leyendo, quiero que la versión para el consumidor de fútbol presente los mismos beneficios de transferencia de datos del jugador que la versión móvil, ¿vale? Este es un creador, un youtuber, como queráis llamarle, de consolas, de Pro Evolution, de consolas. Además, creo que fue el primer pro player de Japón de Winning the Level. No, es una paranoia, gente, una paranoia. El caso es que yo me he puesto en contacto con él y me ha atendido. Ya hemos estado hablando, estuvimos hablando ayer, le hice varias preguntas y tal, y evidentemente yo no sé japonés, ni en español, pero bueno, en inglés más o menos no hemos entendido. Atención, porque esto es bastante interesante. La primera vez que yo veo en mi vida, además lo comenté en Twitter, una crítica fuerte, la han puesto hasta la página de Exchange, ¿vale? A Konami, decía Konami. ¿Por el qué? Por el... Él no lo explica aquí, ¿vale? Encantado de conocerte, mi nombre es Chamacunchi, el primer jugador profesional de Winning the Level en Japón. Le hemos preguntado a aquellos que han jugado a Winning the Level, aunque sea una vez, y esta vez haremos la campaña de firmas. ¿Cuántas firmas son? Mil firmas. Bueno, ya punto de... Escuchad, no nos queda mucho, ¿eh? Lo tienen ya prácticamente punto de caramelo. Vale, Fnatico, pero realmente ¿por qué se hace esto? Se ha decidido que a los jugadores a los que se les haya cobrado y cobrado para su uso en el modo más popular llamado MyClub en el juego se reiniciarán en el momento de inicio de la distribución de fútbol en consolas, ¿vale? Y la traducción está un poquito regular porque la pasamos del japonés. Actualmente Winning the Level está desarrollando servicios para juegos domésticos, para las consolas y juegos móviles. Y la versión móvil puede hacerse cargo de los jugadores cobrados por una tarifa por el próximo trabajo. O sea, que va a haber una transferencia de algunos jugadores, algunos artículos y tal, los iconos y tal. Y en consolas no va a haber. No va a haber. A partir del año que viene, sí. Pero este año ya es fútbol. Del paso de Pre-Evolution. Es fútbol. No va a haber en consolas ningún tipo de trasvase de jugadores ni de nada. En móvil, sí. ¿Vale? ¿Y por qué se hace esto? Porque él considera que es injusto, que lo es, obviamente lo es, que si va a haber un crossplay, nos vamos a enfrentar entre consolas, con móvil y tal. La gente que juega en consolas, él lo dice aquí, habrá desigualdad. Se va a tener mejores jugadores. ¿Entendéis? ¿Por dónde viene el problema? Ya lo considera injusto y por tanto ha creado, digamos, esta plataforma, esta queja. Sobre todo no estoy convencido de que obliguemos a los usuarios de la versión de videojuegos para el hogar, de las consolas, que alguna vez vendió más de un millón de juegos, alguna vez, a respaldar la popularidad del juego incluso si está en decadencia, como está ocurriendo, ¿vale? Por lo tanto, aquí me gustaría que la versión de las consolas de videojuegos domésticos tuviera los mismos beneficios de adquisición que la versión móvil y si no se puede, que es abolir los beneficios para los de la versión móvil. O sea, que los de móviles no reciban todos esos beneficios, ¿no? El tema de los jugadores, los artículos, al pasar de pre-evolución a fútbol en la versión de móvil. Aquí vemos que hay bastantes peticiones, o sea, respuestas y tal. Y firma de gente que ha firmado. Yo, estoy de acuerdo, un derecho natural para los usuarios, veis que todos son japoneses. Yo quise a Itanaka, Machu Yaka, Hasehawa, Takeda. A raíz de esto, yo me quise poner en contacto con varios youtubers japoneses, pero no saben inglés. En el caso de... Chamacunchi, ¿cómo se llama? Chamacunchi era... Chamacún. No, Chamacunchi. Este sí. Conseguimos, además, realmente era el que quería, porque, como digo, es de los más top. Creo que es el mayor. Tío que tiene unos 100.000 suscriptores en YouTube y unos 30.000 en Twitter. En consolas, ¿vale? Hay también más gente de móvil. Le he preguntado sobre todos los aspectos. Ahora vamos a ver aquí. Aquí tenemos. Chamacunchi. Aquí lo tenéis. Sobre distintos aspectos. Sobre el juego, sobre las críticas. ¿Cómo ven ellos en Japón? ¿Cómo se ve en Japón Konami, el fútbol? Hay algunas cosas que le he preguntado sobre si se tiene en cuenta Oscar de Contrío en Japón. Si tiene opinión, influencia y tal. Atención. Le hemos preguntado. Y Chamacunchi ha dicho, ¡Eh, espérate! GG. No, que te voy a contestar. No, que échame. Que vives en España. Yo te voy a contestar. Porque soy Chamacunchi. Atención. Le pregunto. En inglés. ¿Crees que todavía hay muchas personas jugando a la versión de consola en Japón? ¿Y tenéis una influencia vosotros fuerte todavía en la opinión para que Konami pueda cambiar algunas cosas? Y Chamacunchi responde, La mayoría de las razones de por qué las personas japonesas, los japoneses, continúan jugando es por inercia. ¡Por inercia! Básicamente como aquí. Básicamente como en Europa. Básicamente como en Latinoamérica. Por inercia. O sea, yo juego con el sentimiento, o sea, con la sensación de apoyar los juegos japoneses. Un poquito aquí de corporativismo patriótico. Madín Japán. Madín Japén. Y el deseo de volver a divertirme con pez. De volver a divertirse con pez. O sea, cuidado que nosotros pensamos que allí era una historia distinta en Japón. Que ellos le bailan el agua. O sea, que ellos... Yo me pensaba así. Que no había crítica ni nada. Y que no había descontento, pero es que sí. Que no es muy distinto a lo que estamos viviendo aquí. De hecho, él nos dice, no estoy contento con el status quo. Más claro imposible. No está contento con la situación actual de Konami. Y del juego en sí. ¿Qué más consigue por aquí? En este... Le pregunto yo. En esta parte del mundo, creemos que en los temas de marketing, Konami lo ha estado haciendo muy mal a lo largo de estos años. ¿Qué pensáis en Japón sobre esto? Me parece bastante interesante saberlo. Los japoneses tampoco estamos convencidos. Sin embargo, debido a la popularidad de la versión de los móviles, del juego para móvil. Muchos usuarios no tienen la sensación de que haya una crisis. Porque para ellos, todo lo que rodea a PES, todo lo que envuelve a PES, les parece excitante. Aquí vemos que existe una brecha también brutal. En el tema de las consolas, como Chamacunchi, donde sí muestran un descontento. No están de acuerdo, no están contentos con la situación actual. Y luego la otra brecha son los jugadores de móvil. Que en Japón, para todos los jugadores de móvil, está todo de puta madre. Es excitante para ellos, están emocionados y les encanta. ¿Vale? Se ve bastante claro cuál es el corte, la diferencia que hay, ¿no? Entre consolas y móviles en Japón. Atención a esta pregunta que le hice también. También me encantó la respuesta. ¿Crees? Le pregunté. ¿Crees que en Japón hay muy poquitas críticas en general? Hacia Konami. Que es una sensación que teníamos todos aquí. Que realmente no se le criticaba ni nada. Y responde. Cuidado. Chamacunchi. Responde. ¿Dónde está? La mayoría de los japoneses ni siquiera piensan en Konami. ¡Nah! A la mayoría de los japoneses, gente, se la apela Konami. Directamente, es que se la apela. Ni piensan en Konami. Me pareció curioso, ¿eh? ¿Qué más le pregunté por aquí? ¿Crees que la mayoría de la gente en Japón juega la versión de los móviles y la versión de las consolas irá muriendo poco a poco? O sea, irá, morirá pronto realmente. Y él responde. No da hasta datos. Hasta datos no da Chamacunchi. El número de personas que juegan MyClub en Japón es alrededor de 60.000. No sé cuántos son en España, gente. Decidme en España cuántos son. Pero yo creo que son bastante menos. 60.000 personas alrededor. Y como la población está reduciéndose cada año. Sientes que la versión de PlayStation 4 de PES desaparecerá. Así de claro. Desaparecerá. Más claro imposible. O irá desapareciendo. Es algo que también ocurre aquí. O sea, en Europa, ¿vale? Y evidentemente ocurre en todo el mundo. Se está impuniendo el tema de los móviles y tal. Y cada vez hay menos, ya te lo está diciendo Chamacunchi, que cada año hay menos gente. ¿Vale? Cada año se va reduciendo el número de jugadores en la versión de consolas. ¿Continuamos? No es más, le pregunto por aquí. Vale. Bueno, esto son ya unas preguntas que dice yo un poquito más por mi interés personal. Pero bueno, por si os interesa también. ¿Los creadores de contenidos japoneses son tenidos en cuenta para eventos de fútbol? ¿O crees que en este aspecto podría ser mejor? ¿Podría mejorar Konami? O sea, que si lo tienen en cuenta o no. Si los creadores de contenidos japoneses realmente se han tenido en cuenta para eventos y tal. O si les interesa a los creadores participar y tal. Atención, ¿vale? Atención. Chamacunchi nos responde. Los creadores de contenidos japoneses ya están jugando a otros juegos además del PES. Porque ellos solo piensan en sus propias ganancias. Y se cachondea. Te suelta y un LOL. Aquí, evidentemente te deja bastante claro que ni allí en Japón, Pro Evolution o es fútbol, les supone unas ganancias, ni se les supone un atractivo para que ellos puedan vivir de ello. Por tanto, ya se han interesado en otros juegos. Porque aunque ellos sigan jugando a Pro Evolution, también crean contenido sobre otros juegos. Como también por el caso de Chamacunchi, creo que también streamean Twitch. Otro tipo de afagos también. No hay un atractivo. O sea, en ellos no hay eventos. Realmente la situación está bastante jodida también allí. Para que nos vamos a engañar. No hay, ya han dicho que en temas de marketing no están contentos. Ellos tampoco. En temas de eventos, fijaos que ya, de hecho, directamente los creadores de contenidos ya se interesan por otros juegos. ¿Vale? Porque, en fin, la situación es la que es. Bueno, aquí le pregunté cuál era su opinión sobre lo que hemos visto de fútbol hasta ahora. Lo que se ha filtrado, lo que hemos visto. ¿Tienes esperanza, o sea, tenéis esperanza sobre el nuevo juego? ¿Sobre fútbol? Y él no responde. La dirección, o sea, el camino que han cogido está bienvenido. O sea, le gustan los nuevos, los nuevos caminos que han cogido. Le gusta. Tengo la esperanza, dice que tiene la esperanza de que se lleven a cabo. Le gusta el nuevo camino y tiene la esperanza de que se va a llevar a cabo lo que se propone hacer Kimura-san con eFútbol. Pero, atención, sin ningún tipo de confianza en Konami, no tiene confianza en Konami, hasta que no lo vea, no lo creerá. Le gusta el camino que llevan y tal, pero no tienen confianza en Konami, pero tienen que esperar para verlo, para creérselo. Y aquí le digo yo, es curioso porque al final el punto de vista que tenemos sobre Konami en el juego no es muy distinto entre los jugadores de Asia, de Japón y los de Europa. También los de Latinoamérica. Al final lo que creemos es que ellos pueden hacerlo mucho mejor en todos los aspectos. Y él dice, vivimos en distintos países, pero lo que queremos es que el pez vuelva a brillar. O sea, que el pez vuelva a levantarse. Eso es lo que nos dice Chamacunchi. Pues esta es la visión que hemos tenido, gente. Esta es la realidad que ocurre allí en Japón, que al final no es muy distinto a lo que pasa aquí. No están nada contentos con la situación. En temas de youtubers o streamers y tal, se piran. Se piran porque buscan otros juegos que les resulten más atractivos para la gente y ellos puedan vivir de ello. Aquí hay una brecha bastante importante en el tema de la gente que juega en consolas y la gente que juega en móviles. Allí la versión de los móviles, la gente que juega está encantada de la vida. Está encantadísima. De hecho, están deseando que salga. Están excitados, como dice. Pero en cambio, el tema de las consolas está muy parecido a como estamos nosotros. Y realmente ha saltado, sobre todo con el tema de la crítica. O esta campaña en Chain que se ha hecho. Para recoger firmas para el tema de la injusticia. Que es la injusticia que él considera sobre el trasvase de jugadores, de artículos y de beneficios. Sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un crossplay. Que es totalmente comprensible. Es bastante injusto en este aspecto. Luego tú ya puedes elegir jugar un crossplay o no. Pero si ya va a haber un desbalanceo de inicio. O sea, cuando entre lo que es el crossplay. Va a haber que tú no vas a jugar contra alguien de móvil sabiendo... Aunque fuese bien la conexión. Sabiendo que va a tener un equipo ya rotísimo de iconos. Y que ya ha heredado del año anterior. O sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Insisto que esto va a ser este año. A partir del año que viene. Según Konami, sí va a haber un trasvase entre consolas también. Bueno, pues esta ha sido la opinión de Chabacunchi. Le damos las gracias aquí a nuestro amigo japonés. Decidme vuestra opinión. Los leo en los comentarios. Nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!